Oye mi gente, yo vengo presentándote la Zumba Y ya se que te va a gustar, si Zumba, soy el brazo de la Zumba Y vi todo, y vi todo la Zumba Movernos de la Zumba Oye va, Zumba, tu me muevo de dos a Zumba Oye compresión a Zumba, eh, Zumba Zumba, ah, Zumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba Cuando la punta fue a wine, a veces que son calientes Mi música a fondo la sonó, mi Zumba por bien recompresé A ver, capuche de colte, décima de dos por aprensé Sur un bolso caliente, mamma mia, tu va a kiffer Yo no sé por qué, esa música me está volviendo tan loco Porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la Zumba es Zumba, tu me muevo de dos a Zumba Oye compresión a Zumba, eh, Zumba Zumba, ah, Zumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba Eh, Zumba, ah, Zumba Zumba, ah, Zumba On a la punta fue a wine, a veces que son calientes Prea no sé con el seré Por un polimiento de la Zumba